El que de mucho presume es el que más carece y no es mi estilo El pez por la boca muere, así como dice un dicho Respetar sin merecerlo y tener muchos amigos Son dos cosas más que la mera verdad, para nada van conmigo El respeto aquí se gana y se cuentan los amigos No es mi estilo andar de corriente mostrando dos caras a toda la gente Para mí la hipocresía no estará al orden del día No es mi estilo ser más del montón, que ahora ya por moda se cree en un matón No me siento más que alguien, no le envidio nada a nadie De pobreza y de carencia, a mí nadie ha de contarme Si supieran en la calle que pasé y lo que tuve que enfrentarme Unos bolsillos vacíos y un estómago con hambre Siempre firme a mi enseñanza, eso se lo dejo al viejo A pesar de todo lo que nos tocó, me sirvieron sus consejos Y solo mi Dios sabe, por qué se fue antes de tiempo No es mi estilo andar de corriente mostrando dos caras a toda la gente Para mí la hipocresía no estará al orden del día No es mi estilo ser más del montón, que ahora ya por moda se cree en un matón No me siento más que alguien, no le envidio nada a nadie